En ICUSI proporcionamos soluciones tecnológicas para los operadores en los sectores en los cuales trabajamos. Por ejemplo, son aeropuerto, seguridad, salud, smart cities, control remoto de maquinaria, redes de telecomunicaciones. Nuestro éxito está en resolver los problemas reales de nuestros clientes, en ayudarles a optimizar sus procesos de negocio. Son innovadores, inquietos. Hemos desarrollado un ADN innovador con el paso del tiempo, de la mano de estos clientes que nos desafían constantemente. Hoy no entendemos ICUSI sin una evolución constante. Es lo que nuestros clientes esperan de nosotros. La colaboración con Tecnalia nos ha permitido acelerar la innovación, nos ha permitido arriesgar más, probar más cosas. Nos ha abierto una vía de acceso rápido al personal técnico de primer nivel y a conocimiento. La colaboración con Tecnalia nos ha permitido superar obstáculos con rapidez. Ha sido clave el saber hacer, los científicos, pero hemos valorado muchísimo más el que han estado dispuestos a acercarse a los problemas reales de nuestros clientes. La colaboración con Tecnalia nos ha permitido superar obstáculos con rapidez.